bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de algunas aplicaciones que nos sirven o algunos métodos o herramientas que nos sirven para la evaluación del proceso el vídeo pasado nos enfocamos si se acuerdan a lo que era diagrama de pareto ahora vamos a continuar y vamos a meternos con lo que es el diagrama causa raíz o también conocido como espina de pescado había quedado que el día de ahora y vamos a enfocarnos específicamente a ver un caso específico para darle un poco más de objetividad al método de pareto pero creo que es conveniente que veamos lo que es este método de espina de pescado y a partir de ello pues vamos a ver un caso completo el análisis de espina de pescado para llevarlo a pareto así para ser más completo la aplicación así que eso lo vamos a ver el próximo día miércoles así que vamos a tratar de entender conceptualmente cuál es cuál es en qué consiste el diagrama causa raíz o espina de pescado en su concepción un diagrama de causa y efecto de la representación de varios elementos causas un sistema que pueden contribuir a un problema efecto este método fue desarrollado allá por 1943 por el profesor kauru Ishikawa allá en japón algunas veces es denominado diagrama Ishikawa o diagrama espina de pescado que quizás es uno de los nombres con el cual se conoce en la mayoría de los casos por su parecido con el esqueleto de un pescado por eso que se le llama de esa forma ya lo vamos a poder evidenciar es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones y para desarrollar un plan de recolección de datos en otras palabras este es un método bastante efectivo para analizar causas y efectos ahora cuando se debe utilizar o de qué forma se debe utilizar veámoslo el diagrama de causa y efecto utilizado para identificar las posibles causas de un problema específico la naturaleza gráfica del diagrama permite que los grupos organizen grande cantidad de información sobre el problema y a partir de ello determinar exactamente la posible causa finalmente aumenta la probabilidad de identificar las causas principales que es uno de los objetivos que tiene esta metodología esta metodología bastante potente en el análisis digamos de causa cuando tenemos definido una problemática ahora cómo se utiliza veamos un proceso un proceso sencillo primero hay que identificar el problema luego registrar digamos la frase que resume el problema escribir el problema se puede crear una caja en un espacio donde se define exactamente la problemática la cual se quiera analizar número 3 dibujar y marcar las espinas principales número 4 realizar una lluvia idea de las causas del problema número 5 identificar los candidatos para la causa más probable en otras palabras hay que hacer una selección entre las causas identificadas y número 6 cuando la idea ya no puedan ser identificadas se deberá analizar más a fondo el diagrama para identificar métodos adicionales para recolección de datos y donde posiblemente se puede usar el diagrama de pared cuál es la estructura bueno en pantalla mostramos ahí está la forma tradicional ven que parece un pez de ahí en las espinas se identifican las categorías en las cuales vamos a analizar una problemática ahí hay un ejemplo un ejemplo sencillo por ejemplo en ese caso el problema es la torta se quema en el horno a mí me gusta este caso por eso lo he colocado llama la atención y ese en base a un ejemplo muy sencillo sea el problema es que la torta se quema en el horno entonces miren hay varios métodos que definen varias categorías en este caso se ocupa este es el de los cinco métodos o cinco digamos categorías donde se identifican personas de equipo medio métodos y materiales que hacemos a esa problemática que se identificaba que se llama la torta se quema en el horno se le identifica cuáles son las causas que estén relacionadas con personas estamos hablando de posiblemente de las capacidades de las competencias etcétera el equipo o sea lo que se ocupa para desarrollar en ese caso ese tipo de producto en el medio es en el ambiente en el cual me puede afectar o de alguna manera me puede estar incidiendo en esa problemática los métodos ya es la digamos las formas en las cuales yo desarrollo un producto o un servicio y los materiales pues en aquellos elementos o insumos que de alguna manera me ayudan a procesar entonces ahí pueden ver que hay una lluvia de ideas esa es la como el enfoque general que lleva este método y que es lo que vamos a tratar de practicar en el próximo vídeo esto solamente es una muestra general ahí queda en pantalla siempre como quedaría el diálamo causa raíz esto es esa manera general una explicación breve de lo que es el diálamo causa raíz o el pina de pescado o incluso el diamante en el caso gráfico Ishikawa pero esto es como una forma general de poder explicar este tipo de herramientas potentes para análisis de empresas así que el próximo miércoles vamos a ver un caso específico donde vamos a utilizar ambas herramientas vamos a partir de la espina de pescado y vamos a finalizar con pares si les gustó este vídeo por favor darle like no olviden suscribirse y por favor compartirlo para que otras personas conozcan lo que estamos desarrollando como canal ph asesoría empresarial de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo y